Buenos días, de nueva cuenta. Mi nombre es Adela Navarro Bello, dirijo el Semanario Z de Tijuana, Baja California, desde hace 15 años. Y el día de hoy vengo a presentar ante este Tribunal de los Pueblos sobre el asesinato de periodistas, cuatro casos que permanecen en la impunidad en el Semanario Z. Son cuatro casos, el primero ocurrido la mañana del 20 de abril de 1988, el último la mañana del 17 de enero del 2022. Empiezo con el más antiguo que la semana pasada, el 20 de abril cumplió 34 años en la impunidad. Héctor Félix Miranda, codirector fundador de Z. El 20 de abril de 1988 se dirigía de su casa a las oficinas del Semanario, donde además de codirector era el autor de una popular columna titulada Un poco de algo, en la cual de manera descarnada y real, relataba con detalle los excesos, los abusos, los actos de corrupción y las debilidades personales de los actores políticos, económicos y sociales de Baja California. El gato Félix, como le apodaban, firmaba sus columnas. No llegaría ni de cerca a las oficinas del Semanario Z ese día, cuando en una calle con descenso pronunciado, fue emboscado por dos automóviles, un Transam y un Pick-Up. Un vehículo le cerró el paso y el otro cerró por atrás. Los asesinos, con una escopeta recortada y a muy corta distancia, le dieron dos disparos. De acuerdo a la autopsia, el periodista fue encañonado a una corta distancia. Su asesino le dejó incluso marcas y quemaduras de pólvora en su cuello. Un disparo entró por el hombro izquierdo, casi le desprendió el brazo, hasta llegar al tórax. Otro impacto le destrozó el costado. Ahí cayó muerto con la cabeza en el asiento del copiloto. Sus asesinos, en los dos vehículos, huyeron. Unos años atrás, en 1985, Jorge Hank Ronk fue enviado por su padre, el poderoso político-pirista Carlos Hank González, a Tijuana. Entabló una amistad con el periodista hasta que una desaveniencia entre ambos acabó con todo contacto. Conocedor del ambiente excéntrico y de excesos de Hank Ronk, Héctor Félix comenzó a criticarlo públicamente en su columna. En las semanas previas a su crimen, publicó de los excesos de las fiestas de Hank y su mejor amigo, Alberto Murguía, donde corría además de alcohol, cocaína y otras drogas. Los investigadores localizaron el vehículo deportivo, el Transam, luego que varios testigos lo identificaron. Estaba en el estacionamiento del hipódromo Agua Caliente, entonces concesionado a Jorge Hank Ronk. Y pertenecía a Victoriano Medina, un ex policía judicial que formaba parte del cuerpo de seguridad de Hank. Medina confesó el asesinato y delató al otro autor intelectual, Antonio Vera Palestina, para entonces jefe de seguridad de Jorge Hank. Y quien antes había servido también en esa posición de seguridad, pero en el Estado de México, al secretario Carlos Hank González. El día del asesinato del periodista Héctor Félix, a Vera Palestina el hipódromo le pagó 10 mil dólares. Incluso el tiempo que estuvo prófugo, continuó recibiendo dinero, el mismo que le han enviado a través de una mujer con la cual sostiene una relación, y que fue fundamental para la localización de Vera Palestina. Después se saldría por testigos que fue precisamente Vera quien manejó el vehículo Transam, quien emboscó al periodista, bajó del auto y le disparó los dos fatales impactos de bala. Victoriano Medina fue sentenciado a 27 años de prisión por el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda y Antonio Vera Palestina, 25. Los dos están en libertad desde el 2015. Jorge Hank Rohn, para la gran mayoría políticos, funcionarios, investigadores, periodistas y sociedad, es aún el sospechoso del autor intelectual del asesinato del periodista, pero jamás fue investigado. El caso fue cerrado a mediados de la década de los 90, cuando los asesinos de Héctor Félix fueron liberados. Jorge Hank los regresó al trabajo que tenían al momento de haber asesinado a Héctor Félix. A Medina como miembro de su escolta y a Vera Palestina como su jefe de seguridad, posición que hasta la fecha mantiene. Segundo caso en la impunidad. El atentado contra Jesús Blancornelas, el otro codirector fundador del Semanario Z, y el homicidio de Luis Valero, su asistente y seguridad. El jueves 27 de noviembre de 1997, Jesús Blancornelas, codirector del Semanario, se subvió a su camioneta Blazer, conducida por su asistente y seguridad, Luis Valero Elizalde. Aún no eran las 9 de la mañana. Acostumbraba llegar antes de esa hora a la oficina para iniciar con trabajos de administración y publicidad y posteriormente dedicar el resto del día a hacer periodismo. A medio camino, entre su casa y las oficinas de Zeta, Blancornelas observó un carro que le pareció sospechoso. Un sedán verde, seguido por una panel blanca. La intuición del periodista no falló. El carro le cerró el paso a la camioneta y de la panel descendieron 9 hombres armados. La primera reacción de Luis Valero fue echarse en reversa para cambiar de dirección. Alcanzó a dar la vuelta a la camioneta, pero 6 disparos directos al pecho le quitaron la vida. Pocos segundos antes, con su brazo derecho empujó a Blancornelas al piso de la camioneta para cubrirlo con el motor de la lluvia de balas. Eso le salvó la vida. Blancornelas apoyó sus manos sobre el tablero. En una de ellas, en su mano derecha, recibió un disparo que le dejó un hueco entre el índice y el pulgar. Después, dijo, había sentido como si le dieran sobre su columna un fuerte golpe con un bat de béisbol. Era una bala que le entró por un costado, le perforó un pulmón y se alojó sobre su columna vertebral. Otro impacto le rozó el cuello y uno más la parte alta de la pierna. Apostado frente a la camioneta del periodista y a un costado de una casa enrejada, el dirigente criminal de la operación para matar a Blancornelas, David Corona Barrón, el CH, recibió un impacto por rebote de esquirla, que le entró por el ojo. Cayó muerto al instante, empuñando aún el arma con la que atacaba la unidad del periodista y con la 45 fajada a la espalda lista para dar el tiro de gracia a Blancornelas. La caída del líder criminal hizo que el resto de los asesinos se retirara del lugar. A los pocos minutos llegaron los rescatistas, la policía municipal y también quienes a pocas cuadras nos encontrábamos en el semanario Z. Fue el propio Blancornelas quien nos avisó que le habían disparado. Blancornelas fue rescatado de la camioneta Blazer, que tenía más de 80 disparos. A él le asestaron cuatro, Luis Valero fue asesinado en el lugar. Fueron nueve las personas identificadas como los autores materiales. Se los menciono. Alberto González Ortega, Saúl Montes de Oca Morlet, Jorge Alberto Márquez, Isaac Guevara Hernández, Fabián Martínez, Antonio Peña Huerta, Alfredo Abraujo Ávila, Marco Antonio Quiñones y David Corona Barrón, el sicario muerto en el lugar. Todos formaban parte del cártel de los hermanos Arellano Félix, dirigido entonces por Benjamín y Ramón. Algunos de ellos están en prisión, ninguno por el crimen contra el periodista, contra el atentado a Blancornelas o el homicidio de Luis Valero. Algunos habían sido reclutados en San Diego, California, en la conocida y criminal mafia mexicana. Otros eran tijuanenses. Ninguno, insisto, está en prisión por el atentado y el homicidio. Algunos ya fallecieron, otros están presos por delitos como extorsión, secuestro, delitos contra la salud, narcotráfico. Marco Antonio Quiñones, de hecho, es el único que sí fue procesado y fue exonerado cuando un juez confió en el testimonio de su esposa y su madre, quienes dijeron que al momento del atentado se encontraba con ellas. Ramón Arellano Félix fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa, en febrero del 2002 y su hermano Benjamín Arellano ha prendido un mes después, en marzo del 2002, en el estado de Puebla. Trasladado al penal de la Tiplano, donde fue procesado por delitos contra la salud, asociación delictuosa, pero nunca por el atentado al periodista Blancornelas o al asesinato de Valero. Previo al atentado, Blancornelas había realizado varios reportajes sobre la participación efectiva y directa de los hermanos Arellano Félix en el asesinato del jardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo, en mayo de 1993, en Guadalajara, Jalisco. Susconta y asistente, Luis Valero, había sido, de hecho, advertido por policías judiciales de alejarse del periodista porque algo podría pasarle. Esto sucedió una semana antes del atentado. En el 2011, el gobierno de la República extraditó a Benjamín Arellano a los Estados Unidos, donde fue condenado a 25 años de prisión y al pago de una millonaria multa. Este año, precisamente, se cumplirán 25 años de impunidad en el atentado de don Jesús Blancornelas, un caso que la Justicia Federal atrajo para su investigación, solo para congelarlo. Tercer caso, Francisco Javier Ortiz Franco. El 22 de junio del 2004, Francisco Javier Ortiz Franco, editor general del Semanario Z, se levantó temprano como de costumbre y llevó a sus dos pequeños hijos a desayunar. Tenían 8 y 10 años. De ahí, acudió en compañía de los infantes a tomar una terapia. Días atrás, había sufrido de una parálisis facial que le mantenía en calidad de incapacitado en su casa. Ya casi cumplía la primera semana de no acudir a las oficinas del semanario. Cuando terminó la terapia, caminó hasta su vehículo, subió a sus dos pequeños hijos en el asiento trasero, les puso el cinturón, cerró la puerta e hizo lo propio. Se puso al volante y también aseguró su cinterón de seguridad. En eso, un hombre se para frente a su ventana y le dispara cuatro veces, ocasionándole la muerte de manera instantánea. Sus hijos pequeños salieron llorando, corriendo del vehículo y fueron asistidos por un vecino. Esto sucedió a escasos 100 metros de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en Tijuana. Pero los asesinos tuvieron el tiempo de oír impunemente. Hasta la fecha no se ha celebrado ningún juicio, ningún avance en la investigación en el caso del asesinato de Francisco Javier. La investigación se mantuvo los primeros meses en la Procuraduría General de Baja California hasta que la federal la atrajo igual para no investigar más. Recientemente, a solicitudes de transparencia, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, respondieron que no sabían dónde se encontraba la carpeta de investigación. En uno de los casos, sugirieron que tal vez había sido regresada a Baja California. Es justo decir que quienes trabajamos en Z acudimos a la Fiscalía General del Estado y tampoco ahí se encuentra. Asumimos que se encuentra en alguna fiscalía especializada donde no pretenden darnos información. Con 48 años a la fecha de su asesinato, Francisco Javier Ortiz Franco había estado trabajando y publicando investigaciones periodísticas para evidenciar la colusión entre los miembros del cártel de los hermanos Arellano Félix y los policías judiciados de la Procuraduría General de Justicia. En un reportaje firmado por él y publicado a finales de abril del año en que lo mataron, el periodista develó los nombres y las fotografías de la nueva generación de integrantes del cártel de los hermanos Arellano Félix. Imágenes que serían utilizadas para entregarles credenciales que los acreditaran como policías judiciales de la Procuraduría Estatal. La investigación inicial sobre el asesinato de la Procuraduría coincidiría con la periodística que realizamos en el Semanario Z. Tres fueron los sospechosos al principio. Otra vez, Jorge Han-Gronk. Por el hecho de que Francisco Javier Ortiz Franco, abogado de profesión, estaba en colaboración con la Sociedad Interamericana de Prensa revisando el expediente de investigación del caso del asesinato de Héctor Félix. El gobernador de entonces se había comprometido con la Sociedad Interamericana de Prensa que si en el expediente se encontraba un solo elemento que no hubiese sido investigado de manera adecuada, este se reabriría y se investigaría a Jorge Han. En eso estaba Francisco. Nosotros en el Semanario Z tenemos el expediente que recuperamos en la casa de nuestro compañero y está lleno de anotaciones y de post-its que ya no nos pudo informar, que ya no pudo informarles a la Sociedad Interamericana de Prensa los descubrimientos que había hecho para que Jorge Han fuese juzgado por el asesinato de Héctor Félix. El segundo sospechoso, Arturo Villarreal Heredia, lugarteniente y brazo de derecho de la cabeza criminal del CAF en ese entonces, Francisco Javier Arellano Félix, también sospechoso. Es el menor de los hermanos Arellano y a cuya estructura criminal el periodista había evidenciado con fotos, nombres y apellidos. Como autor material se señalaba en este caso a Eduardo Ronquillo, pero no identificado como un autor solitario, sino contratado para el homicidio. El otro sospechoso, tercero, fue Heriberto Lascano Lascano, sicario de la corporación criminal Los Zetas, debido a que Ortiz Franco había dado cuenta en un reportaje de la participación de esta estructura criminal en una espectacular fuga de la penitenciaría de Tijuana. Sin embargo, ninguno de los sospechosos, ni Jorge Han, ni Arturo Villarreal, ni Francisco Arellano, ni Heriberto Lascano, fueron procesados, fueron llamados a declarar, fueron investigados, fueron citados o se fue girada una orden de apresión en su contra. El caso está totalmente en la impunidad. De hecho, la única ocasión que ha sido tratado en un tribunal fue en la Corte Distrito Sur de San Diego, California, en los Estados Unidos, cuando después de haberlo detenido en el 2006, juzgaron a Francisco Javier Arellano Félix. El fiscal, para probarle al juez la peligrosidad de Francisco Javier Arellano Félix y de Arturo Villarreal Heredia, dijo que eran los probables responsables de haber ordenado el asesinato de Francisco Javier, lo que pretendía el fiscal que incidiera en la sentencia hacia estos criminales. Los dos fueron extraditados a la Unión Americana y este próximo 22 de junio se cumplirán 18 años del asesinato de Ortiz Franco, 18 años de impunidad. Cuarto caso. Margarito Martínez Esquivel, fotógrafo. Unos minutos antes de asesinarlo, le hablaron a su teléfono celular para notificarle de la comisión de un delito para que fuese a tomar fotografías con fines periodísticos. La realidad es que ese 17 de enero, poco después del mediodía, extrañamente no hubo mucha actividad delictiva en la ciudad. El único reporte cercano a la hora del crimen fue un baleado en el extremo opuesto a donde Margarito se encontraba. El dato que le pasaron a Margarito Martínez Esquivel fue solamente para sacarlo de su casa. Detrás de su auto, estacionado en una intrincada zona, ya lo esperaba su asesino. Cuando Margarito se subió a su carro, inmediatamente le disparó. Fueron tres disparos. Su mujer y su hija estaban en casa. Escucharon las detonaciones y la menor salió a ver cómo se encontraba su padre. Regresó tambaleándose a decirle a su madre que su padre estaba muerto. Los tiros fueron por la espalda. El primero le asestó entre la barbilla y la mejilla y le salió por el cráneo cerca de la oreja izquierda. El segundo disparó entró a la humanidad de Margarito por su oreja izquierda y encuentra salida por el cuello en el lado derecho. El tercer disparo fue, como dicen, en sedal, también en la cabeza. Hay tres detenidos por el asesinato material de Margarito que están en proceso. Uno más, un sospechoso de la autoría intelectual. Todos pertenecen al cárter de los hermanos Arellano Félix y todos residían o solían residir en la misma demarcación en que fue ultimado el periodista. El sospechoso de la autoría intelectual es David López Jiménez y le apodan el Cabo 20 del cártel Arellano Félix y, de acuerdo a información oficial, ordenó asesinar al fotoperiodista porque le achacaba la entrega de información e imágenes a medios de comunicación tradicionales y portales. Además, porque había sostenido un mes atrás un altercado que fue videograbado y publicado en redes sociales contra un facebookero de nombre Ángel Peña que refieren los testigos protegidos si sirve a la organización criminal. De hecho, después de asesinar a Margarito, le llamaron para comunicarle que ya lo habían hecho. Los detenidos por el asesinato del fotoperiodista que, aparte de colaborar con Zeta, lo hacía en por lo menos seis medios de comunicación más son Cristian Adán Velázquez J alias El Cabo 16 o El Jaguar, identificado extraoficialmente como el intermediario entre el autor intelectual y los autores materiales. Jesús Ochoa Díaz alias El Huesos, Adrián Nicolás Ramos alias El Uber, quien sería quien accionó la pistola para matar a Margarito Martínez. A los asesinos les pagaron 40 mil pesos por acabar con la vida del fotoperiodista. Los tres detenidos siguen pendientes de juicio. Dos tienen un abogado de oficio mientras El Cabo 16, uno de los presuntos autores intelectuales cuenta con defensoría privada. El otro sospechoso intelectual, David López, El Cabo 20, no ha sido imputado por la falta de pruebas. Un caso más de impunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No tengo ninguna pregunta. Si el panel tiene alguna pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Yo, pensando en el jurado internacional, me gustaría que contaras qué vínculos tiene Hangshund con los políticos, o sea, que contaras un poquito más de estos asesinatos y tienen vínculos con la política, incluso los cárteles o el cártel que mencionas, si tiene protección de las autoridades y si tú crees que también el no haber investigado tiene que ver con algún tipo de orden. No sé si los demás quieren preguntar algo. muy bien, efectivamente, al momento del... Un momento para recoger otras. Eduardo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por el testimonio. quería volver un poco a la pregunta similar a la que hice al anterior testigo y es conocer la experiencia que tuvieron los y las periodistas en Z que fueron amenazados o que sufrieron algún ataque con las fiscalías y sobre todo con la fiscalía especial que se creó en México. Escuchamos un muy importante testimonio sobre cuatro casos de impunidad. Lamentablemente en México podríamos escuchar cientos de casos de impunidad pero me gustaría que la testigo pudiera definir con algún grado más de concreción cuál fue su experiencia concreta denunciando los casos ante las autoridades si es que lo hicieron. Muchas gracias. Bueno, ¿se puede contestar? Sí. Bueno, ante la primera pregunta efectivamente al momento del asesinato de Héctor el gato Félix el padre de Jorge Han era secretario de Estado en el gobierno de la República. Entonces, sí hubo una protección del Estado mexicano hacia lo que entonces se consideraba un junior de la política mexicana. Jorge Han ha sido detenido ha sido detenido en varias ocasiones. En 1995 aquí en la Ciudad de México por tráfico de especies y de en peligro de extinción y de objetos prohibidos como marfil o abrigos de ocelote que traía en alguno de sus viajes. A los pocos días fue liberado igual. En el 2011 el ejército mexicano lo detuvo en la ciudad de Tijuana cuando un testigo protegido señaló que en la casa de Jorge Han había armas y había personas que fueron asesinadas enterradas en las inmediaciones de lo que fue el hipódromo de Agua Caliente. El ejército entró a la casa confiscó 89 armas más de 9 mil cartuchos útiles y lo detuvo durante 11 días nada más. Después de 11 días los abogados contratados por Jorge Han alegaron que no se había respetado el debido proceso al haber entrado los militares y lo pusieron en libertad. Entonces, recuerdo que la encargada de la Ciedo la doctora Patricia Bugarín se decía entonces ¿qué hago con las armas? Ya encontramos las armas las encontramos en su casa cinco armas demostraron las pruebas de balística que habían sido utilizadas en homicidios previos que tampoco se abrió una carpeta de investigación sobre esas cinco armas y esos homicidios previos por parte del gobierno de Baja California haciendo el homicidio un delito del fuero común. También los Estados Unidos lo ha investigado en sin fin de ocasiones dos, una cuando intentó cruzar hacia los Estados Unidos un cachorro de tigre albino que le fue confiscado por supuesto en la frontera y entregado un zoológico en el 2009 cuando le quitaron y de hecho hasta la fecha no le han regresado la visa de turista para poder entrar a los Estados Unidos ante las múltiples según dijo el oficial de inmigración múltiples sospechas que había de él en torno a sus ligas con el narcotráfico y el crimen organizado. Otra investigación llamada Tigre Blanco lo ligaba con los cárteles de la droga aquellos documentos que fueron liberados de las embajadas también lo señalaban como un cómplice o partícipe de las actividades criminales primero del cártel Arellano Félix y posteriormente el cártel de Sinaloa y de incluso de haber aportado a las campañas políticas a las campañas electorales de políticos en Baja California tanto locales estatales como federales de todo esto hay documentos oficiales tanto en cortes de los Estados Unidos como en la red en la web entonces sí ha tenido mucha protección del Estado solía ser priista renunció al PRI ahora está en otro partido político intentó ser candidato a gobernador bueno de hecho lo fue perdió en las elecciones del 2021 en Baja California y ahora pues está muy cerca también del partido Morena al que suele prestarle sus instalaciones para que realicen actos de gobierno o la entrega de programas de gobierno entonces es un hombre que ha sido protegido por el PRI donde su padre creció protegido por el PAN cuando le concedieron los permisos para la apertura de casinos de manera exclusiva en Baja California a su grupo caliente por supuesto por el PRI del presidente Enrique Peña Nieto al ser del Estado de México y bueno ahora por Morena que no lo ha perseguido en cuanto a la experiencia que hemos tenido en el semanario con los fiscales pues es muy frustrante la verdad no hay una relación en el último caso en el caso de Margarito sí hemos estado insistiendo mucho es un nuevo fiscal que está en Baja California y tratamos de visitarlo por lo menos una vez a la semana para conocer del avance en la investigación del caso de Margarito y del caso de Lourdes Maldonado compañera periodista asesinada seis días después que Margarito Martínez en el caso de don Jesús Blancornelas la investigación la trajo para la Procuraduría General de la República y es muy difícil que por exhorto hagan una investigación a Baja California la mayoría de los criminales que participaron en el atentado a Blancornelas y en el homicidio de Luis Valero residían en la frontera sea en la frontera de Estados Unidos o en la frontera de Tijuana otros estaban prófugos pero la Procuraduría no tenía elementos en Baja California dedicados exclusivamente a la investigación de este atentado no los tenía y no los tiene hasta la fecha no ha habido ningún avance en ese sentido el caso de Francisco Javier Ortiz Franco es el de mayor impunidad porque ahí sí la última hoja nosotros solicitamos en algún momento a través de la familia de Francisco el expediente de la Procuraduría General de la República y la última hoja que se encontraba en el expediente es la que firmó el Procurador del Estado de Baja California para entregarle el expediente al Procurador General de la República eso significa que después de ahí no hubo nada no hubo ninguna investigación ninguna indagación nada cero y bueno el caso de Héctor Félix está cerrado no después del asesinato de Francisco Jesús Blancornelas buscó a muchos abogados para ofrecerles que continuaran la investigación que estaba haciendo Francisco sobre el expediente de Héctor Félix para ver si encontraba ese elemento que permitiera que Jorge Han fuese juzgado y nadie quiso tuvieron mucho miedo ningún abogado si visitó unos cinco o seis abogados en su momento en los que él creyó que podía tener la confianza para que realizaran este trabajo y la sapiencia también y ninguno aceptó y todos le dijeron que era porque temían por su vida respecto a las amenazas que hemos tenido el equipo de quienes encabezamos Z a partir del 2006 no las hemos denunciado formalmente las hemos denunciado públicamente lo primero que hacemos es decirle a nuestros lectores que el Semanario Z está trabajando bajo amenaza si hemos recibido atención por parte del Estado en dos ocasiones pretendieron ponernos en el mecanismo de protección de periodistas el cual rechazamos porque incluía la escolta de dos policías federales que en su momento y aún ahora eran de las más corruptas corporaciones de este país entonces pensamos que no nos iban a proteger que nos iban a espiar que iban a pasar la información de nuestros contactos de nuestros trabajos al gobierno o a las entidades criminales entonces no lo aceptamos si hemos tenido seguridad del ejército mexicano de la policía municipal y de la policía estatal en los momentos en que hemos recibido la amenaza hemos decidido acudir a la autoridad a la que más confianza le tenemos en ese momento porque aunque ciertamente México es uno de los países más corruptos y con mayor impunidad no todos los elementos en las corporaciones están en esta condición y no todos en el gobierno tampoco creo que hay gente y personas funcionarios que quieren hacer bien su trabajo que son nuestros contactos que son quienes nos apoyan avanzar en este y en otros casos de investigación muchísimas gracias ok tenemos que interrumpir para el momento otras preguntas como siempre si hay otras preguntas por escrito por parte de los jueces la vamos a tomar en cuenta para entregarla a la abogada claro que sí a sus órdenes gracias gracias por todo aplausos